¿Qué es Juan José Gómez Centurión? Juan es, en todo caso, veterano de guerra de las Islas Malvinas. Y me contaba, Juan, que usted, más otras seis personas, o sea, siete en total en el país han recibido esa distinción. En vida y después hay post-mortem también. También. Uno de ellos, en la provincia de Misiones, el teniente premio post-mortem, Roberto Néstor Esteves, que recibió la condecaración post-mortem. Que me contó usted que eran amigos, trabajaban juntos. Sí, estábamos en el mismo regimiento, hicimos juntos el curso de comando, era un líder, era un amigo y un ejemplo para todos nosotros. Usted tuvo esta distinción específicamente por una acción de rescate de soldados argentinos, ¿no es cierto? Por conducir un contraataque la mañana del 28 de mayo, generando muchas bajas a una fracción de gran magnitud británica, negarnos a la rendición, después de que nos ofrecen la rendición, y a la noche volver a buscar un herido. ¿Y en esta circunstancia hubo bajas también en el grupo de ustedes? Sí, claro, tuve 8 muertos en mi sección. Usted no resultaría en esa circunstancia. No, no. Pero estaba al mando de la fracción. De este grupo. Juan, bueno, luego, hace un tiempo, cuando se iniciaba la gestión de Mauricio Macri, le tocó estar al frente de la aduana argentina. Cuénteme esa experiencia que es la ALA, la experiencia de trabajo público que ha tenido, ¿no? ¿O ha tenido otra? No, y otra anterior, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo estaba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control durante tres años. Mientras gobernaba Mauricio Macri. Exactamente. Mi experiencia en la aduana, ¿cómo fue? Sí. Fue la visión cruda de que cuando el Estado no cumple con el rol de Estado, se constituye en una asociación ilícita, en contra del ciudadano. Cuando yo llegué a la aduana, era una asociación ilícita. Era un modelo, en varios lugares, manejado por muy poca gente, de la aduana, atemorizando a todo el resto. Muchos lugares de la administración pública ocurre este 80-20, ¿no? Un 20% de gente realmente muy maliciosa que intimida, maneja, a un 80% de personas con una enorme vocación. Ese 20 es el que tiene el poder, digamos. Sí, claro. El que tiene la tranza y tiene el poder. Y me encontré con un modelo de contrabando organizado en el puerto de Buenos Aires a 10 cuadras del obelisco. En donde durante 10 años, el 50% del textil que había ingresado o confeccionado de China había entrado en forma ilegal. 50%. Estos datos internacionales, ¿no? Claro, claro. Naciones Unidas tiene un registro de cada buque que sale en el mundo a dónde va. Con lo cual, está muy claro lo que había salido de China para Argentina y de lo que ingresó legalmente a Argentina. Lo que pagó impuestos. Exacto, el 50% en el nivel de contrabando en el puerto de Buenos Aires. No estoy hablando en un paso recóndito y oculto de la cordillera de los Andes. Estoy diciendo a 10 cuadras del obelisco a 7 cuadras de la aduana. Y bueno, desactivar... Lo mismo ocurría en Ezeiza en otro rubro y con otra magnitud. Entonces, fue mi primer objetivo de gestión normalizar el puerto de Buenos Aires y normalizar Ezeiza. Bueno, y eso me costó una pelea sin cuartel contra la mafia. La mafia ya anteriormente había matado al brigadero Echegoyen. Nadie se acuerda del brigadero Echegoyen. El brigadero Echegoyen lo mata en la década del 90. Aparece suicidado en su despacho en la aduana con la mano izquierda siendo diestro, obviamente, ¿no? Claro. O sea que viene de hace muchos años. de hace muchos años. Muchos años. La aduana paralela. Viene de hace muchos años. Y yo dije, bueno, yo voy a dar un corte definitivo a este tema. Bueno, inicié una de las causas, la causa de contrabando más grande en monto de dinero, las dos causas más grandes en la historia de la aduana. La primera causa fue la causa Paula Antonio, que es la causa de los contenedores, la mafia de los contenedores. Esto era, básicamente, para que la gente lo entienda, un modelo donde ingresaban cien aranceles, flores de plástico y piedra pome de China y lo que traía adentro era textil confeccionado. Textil confeccionado castiga al productor de textil argentino. No, claro, claro. Castiga la mano de obra argentina, castiga la confección argentina. La industria nacional. Exactamente. Los que decían defender la industria nacional tenían un modelo de contrabando que lo que hacía era castigar al productor argentino. ¿Eso le valió una denuncia más adelante? Claro. Le cuento, esa causa eran 4.700 contenedores que yo terminé donando con un decreto firmado, lo hizo firmar el presidente Macri, donando al Ministerio de Desarrollo Social. 4.700 contenedores a un valor promedio de 180.000 dólares por contenedor. Esto fue el monto de la denuncia que ahora está en la justicia más de 80 duaneros procesados. Obviamente, cuando yo empecé a operar contra la mafia, la mafia se defendió, me hizo una denuncia con una pegatina de audio, me interceptaron mis teléfonos, me hicieron una pegatina de audio, me hicieron una causa, una denuncia anónima que tomó la ministra de Seguridad, la ministra Bullrich, y la llevó a la justicia. Fui a la justicia, fui a Comodoro Pi, salí dos meses y medio de mi cargo, demostré mi absoluta inocencia, la causa no tuvo lugar porque la acusación era una patraña, y volví a mi cargo en la aduana y doné los 4.700 contenedores. Y la otra causa enorme de grande era la causa de las declaraciones juradas de importación, 15.500 millones de dólares. El crédito del fondo, para poner una proporción, fueron 55.000 millones de dólares. Bueno, esta causa era 15.000 millones de dólares. ¿Cómo era el modelo? Empresas fantasmas tomaban declaraciones juradas para importar productos, se las firmaba la Secretaría de Comercio, iban a Banco Nación, o a Banco Central, cambiaban el dinero a mitad del cambio, porque era dólar oficial, a mitad de lo que valía el dólar, compraban los dólares, lo giraban al exterior y no traían la mercadería. 15.500 millones de dólares en fraude. La segunda denuncia. La segunda causa. Todas llegarán en algún momento a juicio, imagino. Sí, claro. Juan José, usted después se fue del ámbito del macrismo. ¿Por qué motivo? Era funcionario de Mauricio Macri, digamos. Sí, bueno, yo era funcionario del Estado Nacional. Era funcionario público. Digo, esto porque yo nunca había activamente participado. Yo no soy afilado a ningún partido político. No es del PRO. No. No era tampoco. No, porque nunca tuve afiliación política. Pero, en un proyecto de gestión donde me invitaban a poner mi experiencia al servicio de la gestión, bueno, yo la puse porque además creía que el país necesitaba un proceso de transformación profundo que era lo que prometió Cambiemos. Bueno, digamos, cuando yo vi que había más, que el gradualismo se iba comiendo la pasión por el cambio, digamos, empecé a poner objeciones y en el año 2018, el año pasado, cuando surge la agenda del aborto, ya directamente me vi en el gobierno equivocado, digamos, porque dije, nunca lo habíamos propuesto, nunca había sido discutido, no estaba en ninguna de las propuestas de gobierno y de repente el presidente apareció en el 2018 con la ley del aborto puesta en el Congreso. Así que ahí decidí mi salida. ¿Usted era de los que pensaba que tendría que haber sido más bien una política de shock al comienzo que el gradualismo que aplicó el macrismo, dice usted? El gradualismo a usted le marca la secuencia de los hechos, pero no necesariamente el tiempo entre hecho y hecho. O sea, usted cuando va a hacer una cirugía y es gradual, primero pone la anestesia, después corta, no dice que no sea gradual, lo que digo es que lo que necesitaba la Argentina era una terapia importante, era una cirugía importante, porque para sostener el déficit fiscal y ganar las elecciones en el 2017 el gobierno tomó más de 100 mil millones de dólares en bonos, deuda, tomó deuda para pagar el desequilibrio fiscal, o sea, las cuentas que tenían y lo que recibía y lo que tomaba en impuestos no le alcanzaba para pagar las cuentas. Entonces, había que hacer una reestructuración del gasto y el gobierno no la hizo. Bueno, después se fue agudizando eso, cada vez fue tomando más deuda. Y después lo tuvo que hacer parte por imposición del fondo, en lugar de haber hecho por virtud lo tuvo que hacer por defecto. Exacto, el ajuste, dice usted. Juan, cuénteme sus propuestas para esta Argentina que viene realmente muy complicada, ¿no? Especialmente en lo económico de acuerdo a las consultas que se hace a los argentinos y se le pregunta cuál es su mayor preocupación, aparece siempre en la economía. Sí, claro, los políticos nos tienen en un modelo de terapia intensiva que siempre estamos preguntando cómo está la dosis de antibiótico y cuánto oxígeno hay que darle al paciente. Eso no es economía. El sistema financiero es a la economía lo que el sistema, ¿cómo se llama? El sistema circulatorio sanguíneo es el ser humano. Cuando hay poca sangre lo que pasa es que hay anemia y hay falta de actividad y hay cansancio y hay depresión, digamos, y esto es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué impacta el sistema financiero en la economía? Porque el primer distorsionador del agente financiero es el Estado. El Estado toma deuda, el Estado tiene un gasto fiscal que es insostenible, tiene una carga impositiva que es insostenible para la producción y para el ciudadano y eso lo que hace es aniquilar la producción. Cuenta brevísima. Tu abuelo en un Estado que daba servicios de altísimo nivel de calidad pagaba el 25% de sus ingresos en impuestos. Entonces, en el Producto Bruto Interno de la Argentina el Estado era el 25% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que el 75% de las decisiones económicas de todos los días los tomaba la sociedad. Compraba cosas, compraba, vendía, compraba un tractor, compraba una chacra, se ponía a producir, nos regalaba a nosotros las estampillas de la caja de ahorro para que aprendamos a ahorrar. Hoy, esa carga del Estado, la participación del Estado en la economía pasó al 52%. Macri la recibió en el 48% y la llevó al 52%. Quiere decir que el primer agente económico de la Argentina ¿sabés quién es? El Estado. En lugar de ser la sociedad es el Estado. Nosotros no somos los actores de la economía. Los actores de la economía son burócratas que en representación del Estado toman decisiones económicas y toman malas decisiones económicas. Lo que nosotros decimos es simple. Primero hay que bajar el gasto político en la Argentina. El gasto político en la Argentina es obsceno. La semana antepasada vimos como Alberto Fernández viajó a Tucumán en la misma semana que se discutía la emergencia alimentaria se gastaron en un asado pantagruélico 20 millones de pesos de una provincia que tiene emergencia alimentaria con viaje en avión sanitario ida y vuelta del candidato a la provincia de Tucumán a Buenos Aires. El gasto político en la Argentina es obsceno. Ahora, ¿el gasto político es solo eso o también es disminuir los salarios de los políticos? Porque muchas veces se menciona eso, ¿no? Quizás no hace la diferencia pero simbólicamente se menciona esa cuestión. No hace la diferencia pero también se puede discutir. Se puede discutir qué proporción de salario tiene que tener un funcionario en relación a la gente que representa. Pero también es discutible. Pero lo que digo es gasto sobre gasto sobre gasto, ¿no? Un senador debe tener 60 asesores. 60 asesores son dos pymes. Dos pymes que exportan por ejemplo calzado. Una pyme de calzado es un modelo de 30 personas con 3 máquinas de alto nivel de performance. Con eso se producen calzados para exportar. Bueno, dos pymes de producción de calzados es un equipo de asesores de un senador para fijarse que no escriba con falta de ortografía o para elegir el saco que se pone ese día. Esto es, digamos, en términos significativos es el gasto obsceno que tiene la política cuando administra nuestro dinero. Entonces, lo que nosotros decimos es, achicando el gasto político, ajustando el gasto fiscal, rediseñando el Estado. Usted ve el organigrama del Estado y es escandaloso. Ninguna persona que es funcionario público en su empresa haría un organigrama de esa naturaleza. Los organigrama del Estado están puestos para hacer cargos públicos, por lo menos el gobierno nacional, no conozco en la provincia, pero están puestos para poner cargos públicos, no para solucionar problemas. Entonces, usted tiene, que me digan a mí qué hace el Ministerio Turismo. Usted, si necesita promocionar el turismo en la Argentina, cualquier gobierno profesional arma una agencia de turismo para promover el turismo, con profesionales llamados por concurso especialistas en turismo que gestionen un plan gerenciado a nivel nacional de turismo y usted le pueda tomar examen de decir cumplió o no cumplió con el plan. No un ministerio político que tiene una carga de 70 funcionarios que lo único que hace es premiarlo porque lo acompañó en la campaña para centrarnos en un encargo público. ¿Usted le eliminaría al Ministerio de Turismo? Bueno, creo que igual no es Ministerio, es Secretaría, me parece. Pero arrancó sin Ministerio. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo pasa con la agencia ambiental. Usted tiene 80 funcionarios políticos y abajo tiene 100 que son especialistas, además es una agencia ambiental. Mire, hay ministerios que si usted los analiza, si el Ministerio fuera una bicicleta, usted tiene una Secretaría del Piñón, una Secretaría de la Cadena y una Secretaría de la Corona. La bicicleta no va a andar nunca porque para que la bicicleta funcione tiene que estar juntas en el mismo modelo de unidad de comando con un plan, ¿no? Digo, básico. Entonces, hay que volver a diseñar el Estado y usted bajando el gasto lo que va a poder permitir es bajar los impuestos. Argentina tiene 162 impuestos, los países desastrosos tienen 25 y los países 60 en 10. El modelo impositivo de la Argentina tiene que ser cada vez más barato para que no sea una tentación, elevación y cada vez mayor cantidad de personas. Cada vez que mayor cantidad de personas paguen menos impuestos. Este es el modelo impositivo no regresivo moderno de cualquier lugar del mundo, excepto en la Argentina donde tenemos un organismo como la AFIP que caza con mira telescópica dentro del zoológico. Esa es la función de la AFIP. Juan, ¿qué propone para un tema que es muy vigente? De hecho, hoy si usted estuviera en la Ciudad de Buenos Aires se iba a encontrar con muchas protestas, más allá de que ya se aprobó la emergencia alimentaria. Las organizaciones sociales dicen ya no queremos discutir más con este gobierno que parece que se está yendo, queremos empezar a dar con el próximo que pueda llegar a venir. ¿Cómo resolvería usted el tema de los planes sociales, de la falta de trabajo también, que es uno de los principales problemas por los cuales estos existen también? Ahí hay dos discusiones, me parece. Una discusión es la típica discusión argentina de poder y la otra discusión es qué hacemos con la terapia intensiva del sistema que son los planes que hace 25 años que están en terapia intensiva. Vamos primero, la discusión del poder. Lo primero que este gobierno tendría que haber hecho es sacar las organizaciones como intermediarias del cobro de los planes sociales. Entonces, lo que han seguido generando por un problema de sustentabilidad es este modelo de seguir teniendo las organizaciones sociales como cobradores del modelo de planes. Esto es una vergüenza porque en definitiva el sujeto de beneficio es el individuo, no es una organización social. Entonces, usted le dio tanto poder a las organizaciones sociales que hoy son dueñas de la calle y no responden a nadie. Esto es un fenómeno de poder político que nunca entendió el macrismo y esto se ve con mucha claridad. Digamos, usted tiene ahí intermediarios, interlocutores políticamente muy fuertes porque usted los empodera. El otro problema es el problema de la pobreza. El problema de la pobreza se soluciona con trabajo. Ahora, en la Argentina hay 21 millones de personas que cobran todos los meses del Estado y 8 millones que aportan para sostener ese 21 millones. 21 millones, 8 millones. Usted lo que tiene que hacer es pasar todo el modelo de planes a salario con un proyecto y con un plan y los planes son sencillos, no son de alto nivel de complejidad. Dentro de los 8 millones de planes que usted tiene hoy en la Argentina, un millón y medio de planes son extranjeros. Primera pregunta, si usted se queda sin trabajo viviendo en Paraguay y Bolivia siendo argentino, ¿usted le dan un plan? No, no existe en Paraguay. ¿En Bolivia? Creo que tampoco, no lo conozco. ¿En Estados Unidos? No, y menos. En Finlandia, y en Suez, y vamos a repasar todo el mapa, nadie le da un plan a un extranjero. Entonces lo que digo es lo primero que tenemos que preguntar a los argentinos cara a cara y con la verdad, mire señor, ¿usted quiere pagar un plan extranjero? ¿Sí o no? Bien, primero, un millón y medio. Después tiene usted tres millones de planes que son jóvenes que a los cuales se les da un plan entre 19 y 25 años que no estudian ni trabajan. ¿El PROGRESAR dice usted? Uno de ellos, hay ocho líneas de planes. Entonces lo que digo es, ese plan, ese plan hay que transformarlo rápidamente en salario con un plan de primer empleo. Si usted le dice a los empleadores de la República Argentina, mire, si usted contrata un joven que está dentro de este plan entre 19 y 25 que ni estudia ni trabaja y nunca trabajó en un plan de primer empleo por tres años no paga cargas sociales, ¿sabe lo que va a generar? Un millón y medio, un millón y medio, un millón 700 mil empleos nuevos, primer empleo de la gente que antes cobraba un plan. Y además no es solamente pasar el dinero de una columna a la otra, es pasar de plan a salario. Salario significa inclusión financiera porque usted tiene una caja de ahorro, es sujeto de crédito, tiene obra social, aumenta el consumo, tiene un desarrollo posible, tiene un plan de vida, tiene dignidad, está incluido dentro de la sociedad. Esto es lo que a la política no se le cae una idea para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el único hombre libre para votar sabe quién es, es la persona que tiene trabajo. La que puede elegir políticamente en forma libre es el que tiene trabajo. Entonces usted tiene 35% de la población en planes, siempre van a ser esclavos del Estado. ¿Saben cómo lo solucionan los países serios del mundo a este tema de la asistencia social? Cuente. Es muy bueno que el Estado tenga planes para asistir a los que no pueden adentro del modelo de competencia de la sociedad. Hay gente que no puede, no llega, que tiene un problema, que queda sin trabajo, que no consigue trabajo. Está bueno que el Estado, el Estado es la sociedad organizada, tenga un plan para auxiliarlo. Ahora, países nórdicos le dicen, mire, si usted en el día de la elección un año antes fue sujeto de un subsidio al Estado, no puede votar porque estaría votando a la persona que le va a volver a firmar el subsidio. Entonces, ¿qué hace ahí? Desacopla la ayuda del Estado del clientelismo político. Le saca a la política la herramienta de usar y de generar pobres para generar una esclavitud política. ¿Se entiende el método? Se entiende, se entiende. ¿Usted impulsaría eso en el caso de ser presidente? Creo que a veces se lo informa paulatina. Primero hay que bajar los 8 millones. Ahora, a los millones, a la gente que queda estructuralmente dentro de un sistema de ayuda, hay que empezar a desacoplarla del clientelismo político porque si no es una tentación enorme para la política argentina. Ahora, ¿eso no es un voto calificado como se suele decir? No, bueno, esto hay que discutirlo. Yo no digo que sea plano, pero lo que digo es un método. Se podrá usar no se podrá usar, pero hay métodos para desacoplar el uso de la gente como esclavos a través de planes del modelo de ayuda que genuinamente tiene que tener el Estado. Juan, ¿no le parece que todos estos datos que usted está comentando faltaron un poquito más de difusión le pregunto porque en gran parte del país, inclusive los medios de comunicación, lo que más se conoce es su postura en contra del aborto, pero no tanto estas ideas económicas que usted está contando que muchas de ellas son muy buenas. Bueno, yo creo que también es una estrategia. nosotros fuimos invisibilizados por presión del gobierno durante seis meses. Los medios de comunicación no nos sacaban, los programas no nos invitaban, los encuestadores, había encuestas telefónicas. ¿No las incluía? No, no, no incluían como opción. Con lo cual, hay toda una estrategia de decir, estos muchachos se dedican nada más que al tema del aborto, que a mí no me parece un tema menor, digamos, ¿no? Yo estoy acá porque realmente la indignación que me generó que la clase política tenga, después de haber mandado más del 50% de chicos en la pobreza, después de haber metido a los chicos en el paco, el paco es un subproducto de la política de los últimos 15 años, después de haber metido a los chicos en la ideología de género, ahora pretenden que no nazcan. Entonces, esa fue mi indignación. Ahora, todas nuestras propuestas en general son invisibilizadas pero nosotros tenemos un boca a boca con la gente, por eso estoy acá. Todo el mundo me dice, ¿por qué vas a Misiones que es el 1.3 del padrón o 1.5 del padrón? ¿Por qué vas a Jujuy que es el 1.5 del padrón? Quedate en el conurbano haciendo propaganda, le digo, no, yo voy a ver a la gente que sostiene estos valores. Y por eso agarro el auto y empiezo en Iguazú, termino en Posadas y esta semana voy a terminar en Formosa. ¿Es Misiones el lugar donde mejor le fue en Las Pazos o hay otros lugares donde estuvo...? A nivel provincial es el que mejor me fue. En Santiago del Estero en muchas ciudades le ganamos al presidente de la nación con todo el aparato, con toda la publicidad, con todos los carteles, sin tener lista de diputados le ganamos al presidente de la nación. Lo nuestro es... La gente lo que hace son cosas maravillosas y ahí está lo maravilloso de la propuesta, ¿no? Es otra medalla heroica, básicamente. Es un premio a todo el trabajo de todos nosotros y equipos que fue extraordinario. Juan, ¿cuál es la relación suya con las iglesias? No digo solo en la evangélica, acá hay muchas evangélicas, pero con las iglesias porque son, me parece, también el principal sostén de su candidatura. Más que de nuestra candidatura, son los principales sostén de los valores que nosotros proponemos incluir en la política, digamos, ¿no? Sostén moral, digo, ¿no? No, no, sí. Económico, no. No, no, para nada, no, para nada. No, sí, sí, me refería exactamente a eso. Y como ellos ven que por primera vez en mucho tiempo está la oportunidad de que la política tenga una propuesta en orden a los valores que hicieron grande este país y que son valores históricos, son valores fundacionales, realmente tiene un apoyo moral y espiritual muy fuerte, digamos, ¿no? Tanto en la iglesia católica, en cada uno de los obispados. Bueno, la semana pasada estuvimos reunidos también con la Comisión Espicopal que hayamos elevado un documento nosotros a la Comisión Espicopal y tuvimos la respuesta con un documento extraordinario sobre el tema del aborto y la ideología de género y con los consejos pastorales que siempre voy a saludar. Hoy a la mañana tuvimos un desayuno con el consejo pastoral de posadas y de misiones. Y la verdad que hay una relación muy intensa y entienden que si la propuesta moral, la propuesta de valores no tiene una formulación política, nunca pasa. La última que le hago, ¿por qué los misioneros, los argentinos, tendrían que elegirlo el 27 de octubre? Porque los argentinos se empiezan a dar cuenta que no hay salida en la Argentina adentro de la propuesta de la grieta. La grieta son dos caras de las monedas que hace cuatro décadas que hunden en la Argentina, que han convertido un país de clase media en un país con el 35% de pobres estructurales. Esto es obra de la política. Con lo cual, lo que se dan cuenta que la Argentina lo que perdió fue un proyecto de nación, un proyecto integral de nación que incluya a todas sus provincias y que incluya a todos sus habitantes. Y eso viene de la mano de los valores que hicieron grandes este país y nosotros vamos a ir a pelear por los valores que la gente sostiene y que está sentada del otro lado. Y nosotros somos la cara para discutir los valores de la gente y somos la rebelión del sentido común en la Argentina. Nosotros decimos que el sentido común se ha perdido hace mucho tiempo y por eso llegamos hasta acá y nosotros vamos a defender su sentido común y sus valores en la política argentina. Le había dicho que era la última, pero me queda una más. Se vienen los debates. ¿En los debates va a plantear cosas tanto para los dos que están digamos arriba de las encuestas, Macri como Alberto o se apunta más bien hacia Alberto por lo que fue el resultado de las PASO? No, creo que tenemos para todos. Tenemos preguntas para todos. Hay para repartir. Sí, hay para repartir porque todo el mundo tiene que dar cuenta de lo que hizo acá. Y cómo en función de lo que hizo pretende hacer, hay que preguntarle al presidente Macri lo que hizo y cómo va a ser lo que dice que no dice nada, dice que vamos a ir juntos. No dice a qué lugar que dice pero vamos a ir juntos. O que va a ir más rápido. Y lo otro dice vayamos todos. Dice a dónde, no importa, pero vayamos todos. Hay que preguntarle Alberto qué pasaron en 12 años del kirchnerismo y hay que preguntarle a Macri qué pasaron en 4 años de su gobierno.